¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la base que se usa también dentro del universo cinematográfico de Marvel Pero con el correr de las películas al parecer el Capitán América se ha hecho más fuerte Porque en la primera cinta que lo vimos se midió con alguien de iguales capacidades que él Estamos hablando de Red School Pero más adelante vinieron enemigos mucho más poderosos De hecho en Los Vengadores vimos cómo se enfrentó a los Chitauri no sin algo de dificultad Luego lo vimos contra Ultron donde también se enfrentaba de igual a igual con este robot Creación de Tony Stark Y posteriormente en Capitán América Civil War lo vimos en un mano a mano con Spider-Man Recordemos que en los cómics Spider-Man físicamente es mucho más poderoso que el Capitán América E incluso Steve Rogers se enfrentó también en un mano a mano con Iron Man Un personaje que en el cine ha derrotado personajes tan poderosos como Thor y Hulk Y eso nos lleva a preguntarnos si el Capitán América se ha hecho más poderoso con el correr de las películas Con el correr del tiempo dentro del universo cinematográfico de Marvel En teoría no debería ser, tendría que mantener su misma fuerza Pero dentro de este mundo de Marvel nunca se sabe Y si fuera ese el caso que el Capitán América se está haciendo mucho más poderoso con el correr de las películas Explicaría por qué fue capaz de detener el puño o la mano de Thanos que tiene el guantelete del infinito Si fuera así explicaría cómo el Capitán América es capaz de detener el puño de Thanos El cual tiene el guantelete del infinito Pero también como expliqué en una teoría dentro del último directo que realicé También existe una explicación de por qué el Capitán América puede llegar a detener este puño Para ello tenemos que ver los antecedentes previos que tenemos de la película de Avengers Infinity War Que básicamente son los trailers anteriores En el primer avance vimos cómo la Orden Oscura ataca a Vision para poder robarle la gema de la mente que tiene pegada en su frente Es ahí donde también el trailer nos da a atender que el Capitán América y Black Widow llegan al rescate de Vision y de Wanda Es por eso que después ellos se lo llevan a Wakanda ¿Cómo sabemos esto? Con el segundo avance que vino dentro de la Super Bowl Ya que ahí vimos cómo el Capitán América y la Viuda Negra llevan a Wanda y a Vision a una especie de laboratorio Que suponemos que es un laboratorio que está dentro de Wakanda También dentro del Capitán América se ve un brillo medio sospechoso Que algunos comenzaron a teorizar acerca de que podría llegar a ser la Capitana Marvel Nada más lejos que la realidad solamente es Wanda sosteniendo la gema del alma Recordemos que Wanda ha interactuado anteriormente con la... Perdón, no la gema del alma, la gema de la mente Ahí sí, me corrijo Ha interactuado anteriormente con la gema de la mente Así que no es de extrañar que ella lleve la gema Pero la pregunta es ¿Qué tiene que ver todo esto con la teoría que yo dije en el directo? Muy fácil, como sabemos Thanos y la Orden Oscura Llegan en un momento de la cinta a atacar el país de Wakanda Donde se va a librar la batalla más grande que veremos dentro de Avengers Infinity War En algún momento lo que creo yo y la teoría que yo sostengo Es que el Capitán América para resguardarla de alguna u otra manera Él es el que toma la gema de la mente y la guarda consigo mismo Es ahí que al momento de verse cara a cara con Thanos Es capaz de detener la mano de este titán loco Ya que obtiene su energía de la gema de la mente De alguna u otra manera el Capitán América logra engañar a Thanos con esta gema La gema de la mente seguramente le proyecta alguna imagen dentro de su mente Valga la redundancia todas las veces que he dicho mente Y le hace ver esta imagen donde es detenido por el Capitán América Además un detalle que se puede notar es que el Capitán América no tiene los ojos azules Su color característico como lo hemos visto en otras películas Dentro de ese pequeño clip que vemos al final de Avengers Infinity War Algunos describen que se está transformando de azul a amarillo No se sabe lo único que se sabe es que no están del color que debería ser Y que lo conocemos también En algún momento se habló que Simo al momento de ver cara a cara al Capitán América Le dijo que tenía una pequeña perfección en sus ojos Porque no eran completamente azules Tenían algún brillo verde También eso puede adelantar un poco de cosas Pero centrándonos en las teorías que estaba diciendo Puede ser que el Capitán América esté usando la gema de la mente para poder engañar a Thanos Es también cierto que otros canales de YouTube Que también es muy respetable Han dicho sus propias teorías acerca de eso Incluso desmintiendo lo que yo les acabo de comentar Algunos señalan que pueden llegar a ser los Skrull Ya que, ¿por qué se preguntarán qué son los Skrull? Dentro de la película de Capitana Marvel Que está justo entre Infinity War Y la película número 4 de Los Vengadores Está la película de Capitana Marvel Y ahí nos van a revelar la presencia de los Skrull en la Tierra Ellos son los enemigos que va a tener que combatir esta heroína De hecho, muchos canales también Y muchos otros sitios que teorizan acerca de cosas que podrían venir Dicen que Avengers 4 podría titularse Invasión Secreta Hasta ahora no hay nada confirmado Pero si es que siguen su teoría Es posible que el Capitán América puede llegar a ser un Skrull Otros llegan a decir que efectivamente Es una gema del infinito que tiene el Capitán América Para poder detener este puño de Thanos Pero ellos señalan que es la gema del alma La gema faltante Y que hasta el momento no se sabe el paradero de esta gema Dentro del universo cinematográfico de Marvel Mucho se dijo anteriormente Que la gema del alma podría llegar a estar en Wakanda Ya que cuando cayó en meteorito con Vibranium También venía la gema del alma Hasta ahora no hay nada confirmado en la película de Black Panther Que como dije, se dijo Se dije, se dijo Bueno, ustedes me entienden Que ahí iba a aparecer la gema del alma Bueno, vimos la película del... Vimos la película, bien digo, de Black Panther Y en realidad no salió ninguna gema Tampoco hubo luces de ello Nada por el estilo Así que descartado por el momento también Que sea la gema del alma A menos que en alguna misión secreta Hayan encontrado la gema del alma Pero yo también lo dudo Porque en qué misión la encuentran Por qué no se mostró en el cine Qué es el secreto que quieren guardar con eso También existen muchas preguntas Si es que eso se llega a concretar Lo cierto es que esa imagen del Capitán América Deteniendo el puño de Thanos Da para mucho que hablar Y si tú tienes una teoría al respecto Estás invitado A que lo dejes aquí abajo En la caja de los comentarios Para que podamos discutir acerca de las teorías Y todo lo que podríamos llegar a ver O lo que queremos en el fondo de nuestros corazones Ver dentro de la película de Avengers Infinity War Que ya queda un poquito más de un mes Para que la podamos ver en los cines Si este video reseña te gustó Dale un like así, bien grande Para que este video llegue a muchas más personas También si no te gustó el video También estás invitado a darle un dislike No hay problema Como ya dije Todos los comentarios aquí abajo Pueden dejarlo para que podamos discutir Hablar acerca de las teorías De por qué el Capitán América Pudo detener el puño de Thanos Si eres nuevo Suscríbete a mi canal De todo un poco en cómics Para ver más videos así Y no olviden amigos Darle click a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subo un video nuevo Por mi parte me despido Soy Jopec Y nos encontramos En una nueva edición De las video reseñas ¡Suscríbete a mi canal!